Amigos, bienvenidos a un nuevo video, vamos a comer carne asada amigos, a carne asada del Merito Culiacán, Sinaloa. Me dijeron que aquí en el fondo podemos encontrar ese tipo de tacos, vamos a ir en compañía del compa Margarito. Vamos a probar amigos. Pásale, pásale, hay tacos. Amigos, vamos a entrevistar aquí a la taquería Don Efraín. Él se llama Gerardo amigos, pero vamos a platicarle por qué él se llama Gerardo y la taquería Don Efraín. ¿Por qué compa? Gente chambiadora amigos de Culiacán, Sinaloa. Hey Culiacán, amigos, nosotros vamos a comer tacos, unos 4 tal vez o 5, dependiendo del tamaño. Esto es un tamaño como de una tortilla normal, entonces vamos a darle pues. Amigos, pues vamos a pedir los tacos. ¿Cómo se llama la taquería Don? Don Efraín. ¿Cómo? Don Efraín. Don Efraín. Taquería de Don Efraín, ubicados en dónde, dónde estamos este. Estamos aquí en el famoso Mercadito, ¿ah? Mercadito. El famoso Mercadito Rafael Buena aquí de acá en Sinaloa. Estamos buenos, vengo en compa. Gerardo. Gerardo. Vamos a empezar, amigos, este, Don Efraín, ¿de qué tacos podemos encontrar aquí? De carne asada. Carne asada. Carne asada y tripa. De carne asada y tripa, amigos, pues vamos a empezar con dos, señor, porfa, dos, dos, dos taquitos. École. Que no tenga sabor, pero que se vea verde. ¿Qué tal los tacos, amigos? Muy bueno, muy bueno acá. Es muy recomendable venirse a Culiacán a Sinaloa a comerse unos tacos de carne asada. Oye, ¿en Argentina igual venden tacos o no? No, la verdad no venden tacos. No, no venden tacos. Hay que venir exclusivamente a México, a Culiacán a comerse unos buenos tacos. Tacos asados. Tacos de carne asada, así es. Vamos a darle, amigos, tacos de carne asada del merito Culiacán a Sinaloa. Vamos a probar este, estos tacos chingonsísimos preparados por Don Efraín. Aquí en el mercadito, ¿cómo se llama? Mercadito Rafael Bueno. ¿San Rafael Bueno? No, Rafael Buena. Rafael Buena. Maravarito, ¿qué tal los tacos? Pues ya me comí ocho. Ahí tú dirás si están buenos. Amigos, alguien me comentó que en Culiacán a Sinaloa siempre se caracteriza porque comen mucho chile. ¿Quién sabe si sea cierto? ¿Es cierto, compa? No. Puta, casi la cago. Bueno, depende para qué comida, ¿ah? Mírale, so, so. So, so. Amigos, escriban en los comentarios si han comido los tacos de carne asada de Culiacán a Sinaloa. Aquí en el mercadito. Todo, 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 todo. Todo, nada. Chúpale que no siento nada. Nada, sería muérdele que no siento nada. Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón. Eso me prende. Ah, ok, ok. Sí, sí. Ahí está. Sí. 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 Listo amigos, ya terminamos el video Ya nos chingamos unos tacos Señor Gerardo, muchas gracias Que el besito le dé mucho más y ánimo Ándale, igualmente, gracias